Encuentro esto misterioso Bienvenidos a Aquí Pues Los rumores de la separación de Alondra García Miro y Paolo Guerrero se siguen alimentando cada vez más Es así que recientemente el programa de Rodrigo González presentó una serie de coincidencias que vinculan al depredador con una guapa brasileña Oh coincidencia, Paolo se habría mudado a Exclusiva Casa en Florianópolis que también habría sido visitada por bailarina brasileña Como vemos estas imágenes son contundentes sobre todo porque esta no es la primera vez que el peruano es relacionado con una extranjera Aunque en aquella ocasión el pelotero se tomó la molestia de escribirle directamente a Peluchín Estuve en Bale y después me fui a Phoenix Phoenix, Arizona Estuve en Arizona como decía Ren Y también estuve en Bale que eso queda en Denver Claro, por eso entonces decimos Y la chica dice Yo no sé dónde haya ido ella Ni dónde haya estado ella Yo estuve en Bale y luego en Phoenix Sin embargo ahora el 9 de la selección ha optado por el silencio Así como Alondra, quien la sigue pasando de lo lindo en el extranjero Incluso algunos seguidores aseguran que el oji verde está en su mejor momento sin Paolo al lado Alondra se ve mucho mejor y más guapa sin Paolo No hay duda chica guapa Sin hijos, uff Con muchos planes por delante Qué alegría verte brillar con tu propia luz La soltería te asienta muy bien Alon Regiaza Bella, amé el vestido ¿Será entonces que las nuevas imágenes de Paolo serán el detonante para que se corrobore Que la parejita ya no continúa con su romance? Saca tu propia conclusiones Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba Suscribirte al canal activando la campanita para estar al tanto de más información Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video